Crear una empresa cada vez es más fácil desde el punto de vista legal. Actualmente, la Cámara de Comercio de Bogotá, en convenio con la Alcaldía Mayor, ha unido esfuerzos para hacer de estos trámites un proceso rápido no mayor a dos días y de bajo costo. El verdadero esfuerzo en el momento de emprender un negocio es la construcción de las estructuras y las bases sobre el cual está soportado, la identificación del mercado objetivo y la estrategia para alcanzar el punto de equilibrio. Al respecto, Mauricio Molina, director del Centro de Emprendimiento y del Programa Bogotá Emprende de la Cámara de Comercio de Bogotá, recomienda. Las recomendaciones para crear empresa son básicamente dos. La primera, seguir lo que se denomina el proceso empresarial, que implica, por un lado, tener la seguridad y la convicción de querer crear empresa. El éxito de una empresa depende del entusiasmo, del ánimo y de la decisión del gestor o gestores de la empresa. Entonces hay que comenzar por repasar y revisar muy bien nuestras aspiraciones, nuestros propósitos y que el crear empresa haga parte del proyecto debido. Segundo, definir una idea de negocio que sea una idea ganadora, una idea innovadora, una idea que seguramente vaya a tener éxito en el mercado. Tercero, consultar las expectativas y necesidades del mercado. Nadie más dice si una empresa va a ser exitosa o no que los clientes futuros del producto o servicio que nuestra empresa va a ofrecer. Es el mercado quien realmente define si la empresa será exitosa. Cuarto, los recursos con los que vamos a iniciar la empresa. No solamente los recursos económicos, la gente, la tecnología, la localización, todo lo que pueda denominarse recursos para hacer empresa. Y la mejor forma de mezclar estos cuatro ingredientes, persona, idea, mercado y recursos, es elaborar un plan de empresa. Un plan de empresa que nos permita medir la viabilidad y la factibilidad de la nueva empresa que vamos a crear. De acuerdo con la Cámara de Comercio de Bogotá, aunque el país ha avanzado de manera importante en la reducción de trámites de registro para crear empresa, el Gobierno Nacional aún tiene mucho por hacer frente a la reducción del tiempo de trámites de funcionamiento de las compañías en materia de seguridad social. La otra vía, una es la empresarial, es la vía legal, la formalización de una empresa. Hoy en día, en un mercado competitivo, exigente, la formalización de la empresa es no una opción, sino que es una obligación si queremos tener una empresa que se proyecte y que sea sostenible. La formalización de empresas es mucho más simple, es mucho más rápida y es mucho más económica de lo que la gente en general cree. Hoy en día hay muchas facilidades y las instituciones que tienen que ver con el proceso de formalización de empresa han hecho un gran esfuerzo para que cada persona que quiere crear empresa lo haga en menor tiempo y con unos costos de transacción y económicos mucho menores. siga esas dos vías, la vía empresarial, que es la vía de la planificación y de las proyecciones y la vía legal, que es la vía de la formalización, de cumplir los trámites y requisitos que cada vez son más sencillos y con seguridad obtendrá el éxito empresarial que quiere obtener. consulte el portal de la Cámara de Comercio de Bogotá www.ccb.org.co y allí encontrará información y orientación sobre todo el apoyo y el acompañamiento que usted requiere para crear empresa con éxito. La Cámara de Comercio de Bogotá en alianza con Confecámaras y la International Finance Corporation ofrece en su portal de internet www.ccb.org.co una sección denominada Crea y Registre su Empresa. Allí, además de información suficiente sobre el proceso, se especifican los costos y requisitos exigidos en la operación.